Muy buenas tardes, en esta ocasión queremos pues trabajar alrededor de observar cómo están trabajando los datos de Antioquia a Meraso Cielo con la estación en Caucasia hasta el momento y así seguir practicando en la visualización de datos, en la obtención y visualización de datos, entonces aquí en investigación Dengue vamos a poner para las sesiones, bueno pues una sección del curso de Machine Learning para el sistema de alertas tempranas, entonces vamos a ponerle acá cómo visualizar un trabajo de visualización de datos, entonces dentro del curso, bueno poner como una carpetica, aquí, pues tenemos series de tiempo, máquinas de soporte editorial, árboles de edición, random flores y aquí tendríamos, bueno aquí tenemos esta partecita, documentos referentes también y trabajar visualización de series de tiempo, entonces aquí trabajar una carpeta sobre visualización, visualización, obtención y visualización de datos, de Antioquia a Meraso Cielo, entonces aquí creamos ese, entonces vamos a hacer la práctica, entonces nos vamos aquí a investigación, investigación en didáctica en ciencia de datos y tomamos los cuadernos de enseñanza y evaluación que hemos consolidado en esta investigación en didáctica, la matemática y de la ciencia de datos, entonces aquí tenemos investigación Dengue, en el curso, en el curso, bueno pues sobre la obtención y visualización, control V, y bueno pues aquí actualizamos estos cuadernos de enseñanza, este y, y miremos, esto es de obtención, entonces trabajamos sobre este, entonces aquí vamos en esta parte a trabajar, obtención y visualización de datos, de Antioquia a Meraso Cielo, entonces, obtención y visualización de datos, de Antioquia a Meraso Cielo, la estación meteorológica, de, 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 caucasia, la sociedad de este proyecto, entonces aquí, obtención y visualización de datos de Antioquia a Meraso Cielo, y aquí le ponemos que este es el cuaderno de evaluación, de, de este tipo de, de este tipo de, de enseñanza, entonces aquí, abrimos ese cuaderno, y, bueno pues para, actualizarlo, entonces abrimos el repositorio, de, en investigación, sobre, la investigación en Dengue, aquí salvamos, y, eh, aquí, cerramos esta, y esta, y, bueno, control S, le damos ya la actualización a lo que llevamos para esto, entonces, obtención y visualización de datos de Antioquia a Meraso Cielo, y, eh, lo ponemos, actualizamos ya en la red, en el repositorio, en G-HUB, y, eh, y luego abrimos, ahora si, desde el explorador, el curso de Machine Learning, el curso de Machine Learning, sobre obtención y visualización de datos, el cuaderno de obtención, y en el, entonces, bajamos a la práctica de obtención y visualización, eh, aquí se daría, eh, y, eh, que vamos a empezar con obtención y luego visualización, entonces, eh, obtención, eh, 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 y luego visualización, entonces, en obtención, siempre importamos, por pandas, aspd, que es el que tiene la, la función, reed, subión, reed, subión, ccv, para leer los datos, entonces, ahí importas, luego de que importas, eh, creas un data frame, df, con pd, punto, reed, subión, ccv, y, bueno, previamente le das, en este caso, los datos los acabé de bajar, de la página de de caminar su cielo, entonces, mmm, yo voy a, los tengo aquí en, descargas, este datos, control, c, los que he sacado hoy, de todo lo que se lleva hasta hoy, en este año, eh, para revisar, desde que, desde que fecha está trabajando la estación, entonces, bueno, control, c, y me los llevo para, mmm, investigación, 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 dengue, y, eh, curso en machine learning, para, eh, sistema de alertas tempranas, y, eh, obtención de visualización de datos, y ponemos aquí los datos, en la carpeta, donde está el cuaderno, eh, o de extensión a ipjnb, para leer esos datos, y, este, este, este nombre, lo copias, control, c, y, eh, lo pones aquí, entre comillas simples, y le pones .csv, y así él ya te lo crea, y dentro del cuaderno le dices, otra vez, después, con esta línea, creamos el data frame, leemos y creamos un data frame, y con esta, le pedimos que lo visualice, en sus primeras, mmm, cinco líneas, o instancias, con el método HEAD, de encabezado, y aquí miren que ya nos muestran los datos, y nos muestra, mmm, esta primera vista tabular, nos muestra las primeras cinco instancias, la indexada con el cero, el uno, el dos, el tres y el cuatro, y, mmm, nos muestra que los parámetros son fecha, nombre del completo de la estación, el estado, mmm, esta nos aparece para hoy habilitada, y la temperatura de 25, la presión de, mmm, mil doce, la humedad relativa, y la precipitación, mmm, bueno, aquí, mmm, no se nos mueve más hacia la derecha, porque nada más tiene todos los parámetros de temperatura, presión, humedad relativa, y precipitación, esos cuatro, parámetros que se le pidieron, mmm, que nos entregara, desde enero uno, o sea que desde enero uno estaba habilitada, y ya, si no quiere ver hasta qué fecha, pues ponerle el método, tail, para ver las últimas instancias, tail, y nos dice que, bueno, pues, las de marzo diecinueve, las últimos tres minutos, hasta marzo veinte, entonces nos muestra que, mmm, nos da humedad, presión, temperatura, y precipitación, es decir que, mmm, los últimos datos, también nos aparece funcionando, en los datos, mmm, la estación, entonces, mmm, aquí podemos sacar como, una línea de texto, con, mmm, las inferencias, de esta primera observación, está, mmm, la de los datos, entonces, que, mmm, parece que, empezó el año funcionando, y, mmm, hasta, las doce horas, mmm, del veinte, de marzo, también estaba funcionando, entonces, que, mmm, la estación, la estación, mmm, empezó, este año, funcionando, está funcionando, y, mmm, segundo, pues, mmm, hasta, mmm, hoy, veinte, de marzo, a las doce horas, la, mmm, estación, está, mmm, funcionando, entonces, eh, nos mostró, que al inicio y al final, estaba funcionando, a la vuelta del intermedio, eh, mmm, y ya para el intermedio, podemos verlo gráficamente, entonces, aquí le ponemos más líneas del cuaderno, y empezamos a pedirle, que nos grafique, eh, mmm, mmm, bueno, pues, por ejemplo, el primer parámetro de temperatura, para ver, entonces, para ver temperatura, durante todo este tiempo, entonces, le dices, mmm, 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 mmm método plot mire que te grafica y nos muestra entonces los datos que se van y en qué rango se están moviendo pues pareciera que siempre ha estado la temperatura trabajando pareciera que siempre hubiera estado trabajando la temperatura durante todo el tiempo porque y moviéndose la temperatura en un rango de 24 a 30 de 24 grados a 35 una máxima por ahí de 38 en uno de los datos en cuanto a temperatura no está mostrando muy bien que han habido datos entre en cuanto a precipitación miremos entonces precipitación y nos muestra que en ese así no casi todo ha sido cero y por allá en algún momento si hubo algún nivel poquitico de precipitación y en la última en las últimas horas llegó a algo así como un poquito más de 1.2 milímetros entonces diciendo que como que en los últimos días si llovió de resto todo apareció en cero entonces así nos muestra que efectivamente la precipitación en los últimos días ya aparece que es que en realidad el arreglo a la el arreglo en cuanto al pluviómetro pues es reciente él mire que la precipitación nos muestra que efectivamente ahora sí el pluviómetro está trabajando luego nos falta humedad relativa pues humedad relativa y miremos su gráfico nos dice más y esa también ha estado trabajando bien humedad relativa muy bien y luego después de humedad relativa nos faltaría ahora tenemos presión faltaría presión mire que todos los parámetros están marcados mire que la presión también ha estado muy bien entonces precipitación ya nos muestra que es que en las últimas horas si llovió es el único que aparece casi siempre en cero porque fue el único de la estación que ha estado en problemas en caucasia así tenemos una muy buena observación de los datos con el método plot de pandas queríamos también como profundizar esto graficando los datos bueno de pronto con con respecto a la fecha aprovechando que pandas nos puede dar la fecha también porque miren que así no más podemos graficar sin la fecha ni los nombres a los ejes así pero podemos ver una visualización rápida gracias al método plot de pandas pero vamos a hacerlo siguiendo estas ideas de mis estudiantes de administración en esta consulta tan bonita en la que ellos dicen bueno puedes utilizar para gráficos interactivos a plotly con su mayor graficar con su mayor graficar con su mayor graficar y lo llamas con pseudónimo geo e importar también un pai luego definir la función en este caso pero si tiene los datos él simplemente le dices cuál es para el eje x cuál es el nombre de la columna de datos y le dices si quieres un gráfico de líneas a través del parámetro mod y le puede dar como un título al gráfico o una etiqueta al gráfico con el parámetro name y aquí con update layout layout puedes actualizar darle título al gráfico con x axis title para darle nombre al eje horizontal y axis guión bajo title para darle nombre al eje vertical y este template plotly guión bajo dark para que te grafique oscuro y luego fig punto show entonces creas la figura entonces aquí las que nosotros no vamos a necesitar ya te las voy a mostrar entonces aquí le vamos a decir primero pues con la sentencia from plotly plotly punto graph objects importamos bueno as go entonces que bueno en realidad es import entonces es suficiente escribir la sentencia import 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 el module graph objects de la librería plotly como geo es así mire que nos lo trajo también bueno rompa y nos lo requerimos en este caso entonces lo vamos a dejar así luego mmm que necesita bueno pues crear la figura pues creas una variable con nombre fig con el operador de asignación entonces así fig y guión es para crear la variable fig y como lo haces pues con go punto fig que es una clase entonces con mayúscula y terminas en paréntesis así instancia en la clase fig para crear un objeto fig con nombre fig entonces miren que lo copio y ya lo creaste luego que creas ese objeto que instancia este la clase es x ehhh para crear un objeto fig en esta programación orientado objetos ehhh ehhh luego a fig a ese nuevo objeto le vas a adicionar trace y un bajo trace entonces ehhh con go punto skater la función skater ehhh la función skater ehhh en la que le vas a decir X quien va a ser y x es df punto yo quiero la precipitación entonces la precipitación y eso va a ser en bueno en x es la fecha entonces vamos a ponerle df punto fecha y en y que sea df punto precipitación para decirle para ver cuando llovió después con el método bueno con el parámetro mod le dices que el gráfico lo quieres linear line lo que es solamente line line lines creo que es en plural line vamos a ver aquí si lines en plural mod lines y el main que es como para no es título porque ya con update a ya os pues le podemos dar título el gráfico este es como para la etiqueta para el gráfico entonces aquí entonces aquí le vamos a poner esa etiqueta con names names que va a ser pues este va a ser el gráfico de precipitación precipitación en caucasia entonces aquí después de que tengamos precipitación en caucasia luego ya miren que él te grafica y ahora si miren como nos muestra la precipitación nos muestra en cada una de esas fechas no llovió porque miren que está un nivel 0 entonces muy bonito ah bueno aquí tomó datos en estas fechas y cuando no aparece es que no tiene datos en esas fechas entonces es muy bacano porque puedes saber que desde enero 15 no hay datos no hay datos de precipitación que cosa tan maravillosa y aquí ya desde febrero 28 si hay ya desde febrero 28 si hay aquí ya de marzo 16 y aquí que se elevó muchísimo en la fecha de marzo 19 es decir ayer que llovió bastantico por eso el pico es no es tan grande de una altura de 1.2 milímetros también que nos muestra un gráfico con fechas muy bonito y todavía le ponemos aquí un config punto y aquí le vamos a poner al guión bajo layout 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 y con este ya le vamos a agregar title y con el título pues le decimos que lo que estamos graficando es la precipitación en caucasia entonces la precipitación en caucasia caucasia antioquia este año 2024 en 2024 en lo que va de 2024 entonces mire que si le voy acá bueno nos dice que no tiene atributo add layout entonces le decimos bueno miremos a ver llama update layout es de actualizar entonces no es de add layout sino update de actualizar update update de actualizar update layout y ahora sí mire que ya tenemos título del gráfico la precipitación en caucasia en 2024 entonces el método se llama update update y luego le das con x axis title el nombre al eje horizontal y y axis guión bajo title al nombre al eje vertical y el template plottrick guión bajo dark y el template plottrick guión bajo dark entonces 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 aquí le vamos a dar ese entonces aquí le ponemos coma backslash enter y le dices x axis guión bajo x axis guión bajo label se me olvida title title es un title title en este caso que vemos es la precipitación y ese eje horizontal y ese eje horizontal es la fecha y ese eje horizontal es la fecha y ese eje horizontal es la fecha de este año 2024, coma, slash, enter, aquí le escribimos x axis guión bajo title igual ese paralelje vertical es la precipitación en caucasia y miren que ya nos muestra nombres a los ejes ah bueno, aquí nos dice, bueno, pero tenemos un problemita keyword arguments repeat x-axis title entonces nos dice que x-axis-title no le gustó así, precipitación vamos a ver, x-axis-title vamos a ver, porque no le gustó ah, porque aquí repetimos, este es y-axis-title entonces ahora sí, miren que nos da el eje vertical precipitación lo escriben muy bien, aquí le podemos poner con todo de ortografía a esta cadena de caracteres y ya con eso tenemos fecha contra precipitación y luego con template coma, slash, backslash template template le pones plotly, plotly-dark ah bueno, entonces es plotly-dark para modo oscuro y miren que tan bonito un modo extraordinariamente bello con nombre para el eje vertical para el eje horizontal y que facilita la lectura entonces es un excelente gráfico para mostrarnos como la precipitación ya está trabajando en caucasia muy bien y aquí ya nos muestra como bueno y podemos producirlo con plotly.jase aquí darle para generar como página web plotly.com y aquí nos lleva acá a loadcode.python.app bueno, nos lleva a esta página de plotly.com donde puedes encontrar más información sobre plotly sobre esta librería que nos ayuda a la visualización interactiva de datos una visualización interactiva muy bacana entonces bueno entonces aquí no olviden poder suscribirse a nuestro canal para ir creciendo entonces en la obtención y visualización de datos públicos en este caso del proyecto Antioquia Mieros Ocielo del profesor Esteban Silva de la Universidad de Antioquia y todo su equipo investigador muchas gracias